Hola gente de YouTube, hoy te voy a enseñar un excelente método para quitar la contraseña olvidada a teléfonos Samsung Galaxy. Te va a funcionar para muchos modelos. Como ves, este tiene una contraseña. Para quitársela vamos a entrar aquí en llamada de emergencia. Aquí gente, en este punto vamos a ocupar una computadora. Debe de estar encendida y le vas a conectar tu cable de datos a la computadora y posteriormente lo conectamos al teléfono. Aquí gente, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen, sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltarlos. Cuando se apague, soltamos ambos botones y esta vez presionamos botón de subir volumen y botón de encendido. Cuando aparezca Samsung, soltamos solamente botón de encendido. Continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón, podemos desconectar el cable. Nos aparece este menú, gente. Con el botón de bajar volumen, desplázate hasta WIPI Data Factory Reset. Presiona botón de encendido. En este punto te voy a explicar. Mira, para quitar esta contraseña, tenemos que formatear todo el teléfono y todo se va a borrar. No hay métodos, no hay programas para solamente quitar esa contraseña sin borrar archivos. Todo se va a perder, todo se va a borrar. Yo tengo métodos para recuperar archivos. Estos me los puedes pedir en los comentarios. Son métodos para recuperar archivos después de que tú formateas un teléfono. Entonces, gente, aquí te desplazas a restablecer configuración de fábrica y vas a presionar botón de encendido. Y ahí ya estarías formateando tu teléfono. Esta es la ruta a seguir para desbloquearlo. Cuando termine, te aparece este menú. Para salir de aquí, presiona una vez botón de encendido. Tu teléfono vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos. Una vez que inicie, gente, se aparecerá el asistente de configuración inicial. Allí te vas a conectar a internet y enseguida tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña. Pero ya en segundo plano, ya no le hagas caso. Ya enfócate donde dice usar mi cuenta de Google en su lugar. Tócale allí y te va a llevar al apartado donde debes de ponerle. Entonces, la cuenta de Google ahora sí. Si la olvidaste, entonces también ahora tienes que desbloquearlo de la cuenta de Google. Siguiendo un proceso muy distinto a este para eliminarla. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a teléfonos Samsung Galaxy. Pídemelo en los comentarios. Con gusto te los puedo compartir. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.